muy buenas días en esta ocasión explicaré un circuito de control eléctrico para la activación de dos relevos en secuencia forzada qué significa que solamente voy a poder activar estos cilindros o las bobinas y 1 y 2 en una secuencia forzada primero y 1 y luego y 2 es decir no voy a poder activar el cilindro 2 sino que primero tiene que ser el cilindro 1 para ello vamos a simular el circuito que se encuentra aquí a la derecha para ello vamos a ubicar la fuente de voltaje utilizaremos un interruptor normalmente cerrado que va a ser el stop general se utilizará un pulsador s1 para activar el relé k1 se utilizará un relé llamaremos este relé k1 que es el encargado de activar a la bobina y 1 se puede ir conectando pueden unir un poco más los componentes para que compacto en circuitos y se pueden ir conectando los componentes se alinean verticalmente se autorretiene k1 se autorretiene también se utiliza otro contacto de cada uno que se puede copiar y pegar un contacto independiente para gobernar la bobina y 1 y 1 y y se conecta aquí se conecta a la bobina y de la misma manera se puede utilizar esta estructura que está aquí para hacer lo mismo con un relé k2 sin embargo para activar el relé k2 que va a ser el encargado de activar la bobina y 2 pues entonces ya no solamente es que se pulse la condición para que se active k2 no solamente es que se pulse un pulsador que se llame s2 sino que también se necesita un contacto de entonces aquí está la clave del circuito para que se active k2 se necesita un contacto de k1 y además que se pulse s2 aquí se necesita una autorretención de k2 y se terminan de hacer las conexiones y ahí podríamos ver, quiere decir que yo puedo activar K1 y K1, cuando se activó el cilindro 1 con K1, da la condición necesaria para poder activar el reticado, quiere decir, si no está activado K1, si el primer cilindro no está afuera, entonces no puedo activar el segundo, miremoslo en la simulación, es lo que sucede lo siguiente, si yo pulso, quiero aplicar el cilindro 1, ahora si está preparado esta línea para poder recibir el cilindro 2, y si simplemente pones stop general, se regresa. Aquí se puede observar entonces nuevamente el funcionamiento, no puedo activar el cilindro 2, y no necesariamente el cilindro 1 y luego, si estoy preparado, se puede ver la secuencia forzada, secuencia forzada y pica, innecesariamente, primero este y luego este. Música 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 Música